Hola, hoy es el día de los muertos y como todos los años en nuestro programa Lenguas Forever vamos a entrevistar a un muerto importante en la lengua y literatura española. Hoy tenemos a Melivea, a la importante Melivea, la que siempre la Celestina nos ha dado consejos de qué hacer y no hacer. Hola Melivea, estamos en el siglo XXI. Hola, encantada de estar aquí. ¿Cómo se siente de estar aquí en el siglo XXI? ¿Está avanzada para usted? Pues diferente, aquí la gente es muy rara y habla de forma muy extraña, en mi época era todo mucho menos avanzada. ¿Por qué te suicidaste? Pues el motivo es porque mi amado murió y yo no podía vivir sin él. Y una pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué no te gustaba Calixto al principio? Le rechacé porque al principio no me atraía su aspecto físico y pensaba que estaba obsesionado conmigo, pero luego me dieron un hechizo y quedé tremendamente enamorada. ¿Cómo te sentías cuando te hechizó la Celestina? Me sentía bastante mareada y con efectos alucinógenos. ¿Has llegado a estar realmente enamorada de Calixto o solo lo he echado por el hechizo? Supongo que siempre ha sido por el hechizo, pero luego, un poco después de que me hechizara, me estaba enamorando de verdad. ¿Y por qué nunca te llegaste a casar con Calixto, ya que era un amor tan bonito y eso? Nunca nos lo habíamos planteado, pero si hubiéramos estado más tiempo juntos, sí, nos habríamos casado. ¿Puedes saber de ese amor? Sí, pero les parecía innecesario e inmaduro. ¿Te gusta esta época o prefieres la antigua? Creo que prefiero la antigua porque ahí tengo a todos mis seres queridos. ¿Y en el cielo se echa gusto? Porque todos tenemos esas dudas cuando vamos a morir. Se echa muy a gusto viviendo con Calixto. ¿Morirías por Calixto de nuevo? Sí, moriría una y mil veces por él. Pues muchas gracias, Meli y Bea. Podrías venir el año que viene a vernos y hacer el mismo programa más interesante de la televisión y del mundo. Sin ningún problema, será un honor para mí. Muchas gracias por ser tan amable conmigo. Hasta pronto. Y como todos los días, hoy de nuevo hemos ido, el programa más visto de todo este mes. Buenos días. Hoy estamos aquí en Tele6 con el antiguo sabio del siglo XIV Patronio. ¿Cómo estás? Buenas. Estoy bien, aunque algo me ha dejado. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuándo y dónde naciste? Pues yo nací el 30 de marzo de 1335, en Murcia. ¿Cómo se llamaban tus padres? ¿Quiénes eran? Mis padres se llamaban Doña María y Don Juan Manuel. ¿A qué estatus social pertenecías? Pues dado al que vivía con el conde Lucano, yo pertenecía a un estatus social de clase media. ¿A qué religión perteneces? ¿Eres católico? Pues sí, soy católica. ¿Te casaste o tuviste hijos? Sí, me casé. Mi esposa se llama Doña Inmaculada y mis hijos se llaman Calisto y Meribéa. ¿Cuándo empezaste a dar consejos? Pues yo empecé a dar consejos el 3 de marzo de 1344. ¿Cómo sabías que Lucano iba a pedirte consejos? Pues nada más y nada menos, porque era muy predecible. ¿Qué opinas de tu creador? Pues mi creador, Don Juan Manuel, es una persona muy original. ¿Qué tipo de consejos le dabas a Lucano? Pues yo le daba consejos sobre la vida cotidiana, para que se plantease sobre los problemas que le sufrieron cada día. ¿Nos darías un ejemplo? Por supuesto. Desde el comienzo, el hombre tenía que enseñar a su mujer cómo se ha de deportar. Bueno, hasta aquí la entrevista con Patronio. Espero que os haya gustado.